Y con miras a la próxima COP25, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Primin, realizó su segundo furo anual, Minería, una solución para un mundo mejor. En este encuentro, que reunió autoridades, academia y proveedores, se compartieron experiencias y recomendaciones para lograr una producción limpia y con bajo impacto ambiental. Además, se habló de la potencial oportunidad que tiene Chile como uno de los principales productores mundiales de minerales necesarios para las tecnologías del futuro. Nosotros justamente hacemos un esfuerzo permanente por estar a la vanguardia. Cumplir con las regulaciones actuales no es suficiente para lo que está ocurriendo y para lo que viene. Lo que nosotros buscamos y lo que busca en general el mundo es tener mayor conciencia de nuestros impactos para poder realmente gestionarlos, reducirlos, compensarlos, ¿no es cierto?, de esa manera. Por ende, es muy importante lo que pueden hacer los proveedores, porque al final los productos que nosotros exportamos, ese cobre, tiene que ser un cobre con trazabilidad. Una mirada nueva que queremos transmitirle a la sociedad, que queremos transmitirle a nuestra gente, diciendo, mírenle a la medida como la gran palanca de solución a los problemas que el planeta está teniendo en materia ambiental y climática. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.